¡Rebajas! Ya que estamos a finales de enero es necesario que hablemos de la cuesta de enero o como me gusta llamarla a mi, la gran estafa española a la subida de precios que se inicia cada comienzo de año y bueno, a mediados, a finales se unen las rebajas que nos incitan a comprar y a esto se une también los propósitos de año nuevo que conlleva siempre un gasto económico Apuntarte a un gimnasio Comprarte un cigarro electrónico para dejar de fumar o darte de alta en una web de encontrar parejas que sea medianamente aceptable no te sale gratis por tu cara bonita y lo sabes Si buscáis en internet Cuesta de enero os saldrán mil páginas con consejos para superarla La mayoría te hablarán de métodos ahorrativos pero ninguno os valdrá ¿Y sabéis por qué? Porque ninguna os da la clave de cómo conseguirlo con esa cosa que llaman fuerza de voluntad Sí, por lo visto existe Hay testigos que afirman haberla visto merodeando por ahí en las noches más frías y oscuras Mi propuesta de actualización es que si no encuentras la fuerza de voluntad suficiente enciérrate en tu casa hasta que llegue febrero Ya falta menos Ya falta menos Ya falta menos Y si no puedes hacerlo porque tienes responsabilidades como ir a trabajar, estudiar, llevar a tus hijos al colegio entonces debes adquirir las gafas bloquea gastos ¿Cansado de derrochar dinero? ¿Se te resiste la cuesta de enero? Entonces debes adquirir las gafas bloquea gastos Evitarás tentaciones tan grandes como las rebajas ¿A qué estás esperando? Ya no le tengo miedo a la cuesta de enero Desde que las tengo he conseguido ahorrar hasta un 75% de mis gastos Por un módico precio recibe tus gafas bloquea gastos Llama ya al 902-666-666 Demostrada su eficacia ¡Atención! Y si llamas ahora, por el precio de una, te llevas dos El programa de hoy ha sido a sugerencia de Luis y Carlos Espero que os haya gustado Por supuesto, no me deis like ni suscripción Buenos días, venta de gafas bloquea gastos, dígame No, lo siento, la puerta 2x1 ya se agotó